Bienvenidos al desempaquetado del protector para nuestro Apple Watch Series 2 Nike Plus de la marca Toeoe. Bien, procederemos a su desempaquetado. Pese a que es un producto que no tiene ningún secreto, la verdad, lo he adquirido en Amazon. Ha llegado bastante rápido y bastante bien con el servicio Premium de Amazon por $19.90 al año, con sus correspondientes servicios, que bueno, de eso ya os habéis enterado largo y tendido. Pero hoy estamos aquí para poder ver el protector de nuestro Apple Watch. Bien, en la caja ya no viene nada más, como podéis ver. Bien, nos viene un kit de limpieza, una toallita húmeda para poder limpiar lo que supongo que será el cristal de nuestro Apple Watch, más una toallita seca para poder secarla. Yo no lo utilizaré porque creo que tengo bastante limpio lo que es el Smart Watch. Así que lo dejaremos por aquí al lado. Viene una bolsita de plástico que procedemos a sacar. Y aquí tenemos nuestro protector del Apple Watch. Viene luego una esponjita del interior. Y un papel protector. Como podéis comprobar, es un protector de pantalla que no es un plástico duro. Es totalmente flexible. Como podéis ver y comprobar. Tiene sus dos orificios. Para los dos orificios que tiene ahora el Apple Watch del micrófono y del altavoz. Por el otro lado tenemos que lo del botón de abajo. Esta es como un botón físico de plástico un poquito más duro. Y el agujero para la scroll. Ahora el nombre técnico no me acuerdo, la verdad. Y también tenemos aquí la abertura para colocar nuestras correas. Bien, pues vamos a proceder a colocarlo. Bien, aquí tenemos nuestro Apple Watch. Que, como podéis comprobar, es el serie Nike. Color voltio. Que ya os dejaré también por ahí una etiqueta para que podáis ver el desempaquetado y el review de este producto. Que sin duda es uno de los mejores productos que he probado. En cuanto a SmartWatch. En sintonía con el iPhone, efectivamente. Bien, para proceder a colocar este protector. Nos dicen que deberíamos sacar las dos correas. Pero bien, yo lo único que he sacado ha sido la correa por donde tenemos el botón. He procedido a sacarla. Y entonces lo que he hecho ha sido coger la funda y meter lo que es la correa por el agujero que tiene aquí. Introducirla. Y es sencillísimo de colocar. ¿Veis? Ya lo he colocado aquí abajo. Y ahora lo único que me hace falta es meterlo por el agujero este de aquí. Subirlo. Meter esta parte de aquí. Y, ¡voilá! Colocado. Ahora procedemos a colocar nuestra correa. Perfecta. Como podéis ver, encaja a la perfección. El micrófono. Tanto el micrófono como el altavoz quedan perfectos. Los botones. La scroll queda perfecta. Y se mueve perfectamente sin ningún tipo de... oposición a ella. Vamos. Y el botón para atrás, que también funciona correctamente. Bien. Yo ya he utilizado este producto antes de haceros la review y el desempaquetado. Y el único problema que le veo es que una vez que lo tenemos colocado, para no perder la costumbre, cuando hacemos deporte, los que seáis un poco así deportistas, y os dé por utilizarlo mientras estáis haciendo, pues, running o... o gays paddle, o natación, etc, 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 hay un simple problema. Vale. Ahora, cuando está seco, funciona a la perfección. O sea, yo giro para aquí, puedo cambiar las esferas perfectamente, nos sale la mini. Esto le encanta a mis hijos. Se dedican todo el rato a darle al botoncito para escuchar a la mini diciéndoles la hora. Bueno, como podéis ver, funciona perfectamente la presión, apretáis, si queréis personalizar, etc, etc, funciona perfectamente. ¿Veis? La scroll sin ningún tipo de problema, lo podéis subir para abajo, para arriba, botón para atrás, sin ningún tipo de problema. Incluso si queréis ir, yo que sé, tipos de ejercicios, con el Apple Watch, andar, correr, elípticas... ¿Veis? Sin problema, podéis ponerle para arriba o para abajo, funciona a las mismas maravillas. ¿Vale? Vale, como habéis podido comprobar, funciona correctamente y bien. ¿Vale? Pues ahora os voy a hacer una pequeña demostración de lo que pasa cuando sudáis. Vamos a proceder a ponerle unas gotitas de agua, que no hay problema por aquí, para que veáis lo que sucede. Bien, cogemos un poquito de agua. ¡Upa! A ver si me permite meterla por aquí, unas gotitas. Bien. Imaginemos que esto es sudor, ¿vale? Ahora, como veis, me he ido a correr, he sudado un montón, uf, estoy sudando un montón, haciendo deporte. Y tenemos esto, que es sudor, ¿vale? Bien, depende cómo lo hagamos, ¿veis? Por ejemplo, quiero ver la alarma. ¿Veis que ahora todo esto de aquí es sudor? Le doy a la alarma y no va. No funciona. El botón funciona correctamente, ¿vale? Todo funciona correctamente. Intento girar y desplazarme. ¡Veis! Se me apaga. Y no va. Este es el único inconveniente que le veo a la hora de hacer deporte. Que si vamos corriendo y queremos, no sé, cambiar la canción, si estamos escuchando música, o si queremos mirar las calorías que estamos quemando, o yo que sé, cualquier cosa. Me viene un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Telegram, etc. o de Messenger, etc. etc. No podremos contestarlo porque no nos permite interactuar porque está mojado. Esto es uno de los inconvenientes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, pues lo mismo que hemos hecho antes. Coger. Sacamos la correa. La sacamos. Como hemos hecho antes. ¡Opa! Y nos tocará, pues, secarlo. Coger una toallita o lo que sea y poderlo secar. Y una vez que lo tengamos seco, pues podremos volver a utilizarlo sin ningún tipo de problema. Pero, claro, es lo que decimos. Esto está hecho para poder proteger nuestro smartwatch cuando estamos haciendo deporte. Y esto es un gran inconveniente, claro. Yo me compro este protector precisamente para poder tener la facilidad de que si voy corriendo, me caigo al suelo y da la casualidad que caigo con la mano del reloj, me apoyo y lo rasco. Pues lo quiero para eso. Para que me proteja mi smartwatch. No para cuando voy de bonito, coger y llevarlo, que siempre va bien el poder utilizar la protección para cuando estoy... ¿Veis? Ya funciona correctamente otra vez. Como podéis ver, es el único inconveniente que le veo a este producto. Por lo demás, no le veo otro tipo de problema. Encaja a la perfección. Es bastante discretito. No es como esos protectores que te... Que es una carcasa súper grande. Y te abulta ahí todo el reloj. No, no queda súper discreto, como podéis ver. Discretito. Apenas se ve. Y le podéis poner cualquier correa y queda bien. Tanto esta que tenemos aquí, de nuestro watch original, como cualquier otro tipo de correa que podáis tener, como complemento. Bien. Espero que os haya gustado este review del protector del Apple Watch de Toeoia. Y nos vemos en el siguiente review. Adiós. ¿Cuál es el próximo vídeo? Gracias por ver el video.